Él fue el actor Eduardo Rodríguez, por eso los saludamos de primera mano. Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? Un saludo ahí a todos. Mi tocayo, a Shanique. Un fuerte abrazo. Sí, eso. Saludos. Acá nos agarró, andaba visitando aquí el estado y me agarró ahí en el estacionamiento de un centro comercial de una tienda, de un supermercado. Y, bueno, pues obviamente empecé a ver que estaba fuerte, bastante fuerte, moviéndose toda la tierra, entrecurriendo a... ¿Perdón? ¡Qué horror, pobre! ¡Qué horror! Fuertísimo, fuertísimo, de verdad, como se pone uno la piel chinita recordando cinco años atrás, el haber vivido también ese momento en el teatro. Este... Y, bueno, ver el pánico de toda la gente saliendo, yo queriendo entrar a la tienda, buscando a alguien. Entonces, bueno, sí fue... sí fue una experiencia fuerte otra vez. Oye, Lalo, y aparte te entró el sentido reporteril que sacaste tu celular y empezaste a documentar la tragedia, ¿no? Pues fíjate que en el momento... esa fue la segunda vez había entrado buscando a Jesse, no la encontraba, salí buscando el estacionamiento porque todo el mundo trataba de salir, yo queriendo entrar, acompañé a una señora que estaba en... con tu hija chiquita, con ataque de pánico, la compañía a la salida, volví a entrar, este... y en eso, bueno, pues, viviendo el momento, ya había parado el temblor, pues, empecé a grabar cómo... cómo todos los anaqueles se habían caído, o sea, este... Sí, la verdad, estuvo bastante fuerte, creo que en la Ciudad de México por tantos edificios de repente se siente... se siente mucho cuando te agarra en pisos altos, pero aquí yo vi en el estacionamiento que dices, bueno, el primer impulso es correr hacia adentro y ves que si quieres correr, pues, te caes, ¿no? Porque se te está moviendo la tierra fuertísimo y este... y bueno, pues, sí, es un recuerdo fuerte, la verdad, pero... pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores, todo bien. Oye, ¿y quién es Jesse? Exacto, ¿quién es Jesse? Ah, Jesse, Jesse. Que quería arreglar la vida. Jesse, pues, bueno, es una persona con quien estoy saliendo, conociendo apenas, nos estamos tratando y vine a visitarla unos días pasados el fin de semana en Manzanillo y justamente estábamos viendo cómo en un gimnasio al que íbamos a estar estuvo ahí una tragedia, a una persona conocida y se cayó el techo del edificio, digo, del gimnasio y este... y bueno, pues, sí, muy lamentable ver cómo... pues, cómo las tragedias pasan, ¿no? Claro. Híjole, gracias a Dios lo estamos contando, qué bueno que lo pudiste documentar, que yo, Lalo, y tú, tocayo, Lalo, pero de apellido, Carrillo, te quieres saber. Exactamente, oye, Lalo, primero, qué bueno que estés bien, segundo, pues, qué bueno que tengas nueva novia, tercero, pues, ya quedó atrás la etapa de la casa de los famosos, ya la vida superada y avanzando en el amor, el corazón y todo lo demás. Avanzando, no, pues, todo tranquilo, mira, ya sabes que luego chisme aclarado, chisme enredado y bueno, pero todo tranquilo, la verdad, muy contento ahorita, empezando algo ahí, este, conociéndonos, tratándonos y contento y tranquilo. Muy bien, y de trabajo, ¿qué onda? ¿Cuándo estamos a ver en pantalla? ¿Una obra de teatro que tengas pendiente? Chamba. Estoy, estamos, bueno, estoy todavía en un proceso de, de, en donde, como te dije, yo estuve fuera un tiempo, aproveché esto de la casa para una, para regresar, refrescar un poco, eh, mi ausencia en varios años del medio y, y bueno, ahorita estoy en pláticas para una, una serie que, de verdad, un poquito más adelante ya les platicaré más a detalle, pero, pues, estamos aquí para, para quedarnos. Muy bien, Lalo, pues, muchísimas gracias y qué bueno que estás bien. Muchas gracias, Tocayo, un fuerte abrazo, saludos a todos ahí en el estudio. Cuídate, Lalo, gusto en saludarte, nos vemos. Gracias, Gusto, igualmente, abrazo fuerte. Abrazo, hermanita. Qué guapísimos. Gracias, Janice. Lalo, Rodríguez, que además es un tipo de, me cae muy bien. Muy bien. Desde que empezó este chamaco, ese señor, ese señor, su carrera, tengo la oportunidad de conocerlo y siempre me ha parecido un señor de primera. Un caballero. Y muy frontal, eh, o sea, recordemos que cuando estuve en su etapa de la Casa de los Famosos, yo fui muy fuerte con él criticándolo por una actitud que había tenido y el día que vino acá con nosotros, se lo dije de frente porque creo que lo que uno dice tiene que sostenerlo. Y la verdad es que lo aguantó muy bien y aclaró la situación y con toda la educación del mundo, respondió a las preguntas, hizo frente y creo que eso se agradece muchísimo. Totalmente de acuerdo. Y además no se llevó nada del súper, porque luego mucha gente agarra, ya ves que le iba entrando cuando todos iban saliendo y agarran y se llevan el súper, pero él muy honrado. No, no, bueno, imagínate el anaque este a ver de eso. Sí, no. Ay, no, ¿saben qué? Ya vámonos mejor porque les voy a decir que va.